qué tal amigos cómo están en este día me encuentro aquí en la milpa verdad ustedes ya ando aquí pues botando la caña como ustedes ya vieron el vídeo anterior y pues el día de hoy ando solo por aquí trabajando y pues me vine a tomar un poquito de agua ahorita pues estaba ahí dándole con todo y me dio sed ya que trabajar en el campo pues le da una y se va por el calor del sol que lo azota uno es la verdad de que si ya está algo fuerte el sol para ustedes pues ahorita es algo tarde ya ha avanzado bastante el día y pues no he avanzado tanto que digamos llevo como la mitad de todo lo que hay aquí de terreno y pues le he dado desde la mañana verdad pero bueno hoy pues no hemos avanzado tanto porque ando solo aquí botando la pues la razón por la cual ando solo aquí es porque bueno en realidad el día que tapizcamos vano nos dio tiempo botar la caña porque empezó a llover verdad ustedes y ya era un poco tarde ya había pasado más de las tres por ahí cuatro de la tarde terminamos de tapizcar entonces decidimos no botarla va y venir otro día entonces pues en la bananera pues no nos dan permiso tanto así a los dos tan seguido va por esa razón no pudo venir mi hermano él se fue a nos pusimos de acuerdo ahí se fue a irla a trabajar y yo me vine a la finca bananera y yo me vine aquí a darle a botar caña porque si no la botamos entonces afecta mucho a me relaje un rato verdad ustedes este entonces voy aquí a continuar botando la caña de mil para que todavía me hace falta y pues la verdad que este día si me ha costado un poco grabar este vídeo ya que cuando vine no lo inicié cuando nomás empecé a trabajar porque por acá hay vecinos cerca si tenían música así a todo volumen entonces no podía verla porque ustedes saben de qué no se puede grabar con un músico que tienen derecho de doctor entonces ahorita pues voy aquí a continuar y eso es todo lo que he ido avanzando verdad pues bueno si se preguntan del por qué hay algo de maleza en la milpa nosotros lo que pasó es de que cuando la sembramos la aplicamos verdad pero ese día llovió entonces no hizo mucho efecto la aplicación y ahorita hay que esperar que crezca un poquito más para poderla volver a aplicar y de esa manera pues se muera la maleza bueno pues aquí andamos dándole ya a este día continuamos va porque ya no estoy a descansar un rato por ahí un par de minutos va ustedes nada más allá mientras tomaba agua porque da sed con este calor y pues la botada de caña si es así algo tardaba hacer más cuando uno anda solo porque es así tienes que botar mata por mata va tal y como como lo vemos aquí que estoy haciendo el trabajo este así tiene que hacerlo entonces si es un poquito tardado ya que son muchas las matas que hay pero igual hay que hacerlo hay que hacerlo porque es algo innecesario algunas personas no lo botan sino que lo ocupan como para comida para las vacas pero en el caso de nosotros no porque no tenemos vacas entonces igual así lo hacemos todos los años siempre ahí pues trabajando duro ustedes en el caso de los años Gracias por ver el video. 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 Sin más que decir nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.